Buen día mis amigos, para esta ocasión les voy a estar enseñando a cómo podemos agregar Adi a Shopify. Bueno, para ello lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión en su página web. Nos vamos a ir a la parte izquierda y le vamos a dar clic a donde dice integraciones. Bueno, nos aparecerá esto que dice método de pago, pues nosotros le daremos clic en ver manuales. Luego nos aparecerá esto que dice integración del método de pago. Bueno, lo que haremos nosotros es darle clic en el enlace que aparece en pantalla, donde dice hacer clic. Luego de hacer clic en el enlace nos va a redirigir a esta página que es Shopify. Lo que haremos nosotros será iniciar sesión. Una vez acá, le vamos a dar clic a instalar el Adipayment. Le vamos a dar clic otra vez a instalar. Cuando estemos acá, vamos a desactivar el modo de prueba. Seguidamente le damos a activar y así nos aparecerá un mensaje que dice Adipayment activado. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya ayudado. Si es así, no olviden darle like y suscribirse. Y bueno, nos vemos para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!